Lo que también comenzará a cambiar en Zaragoza en unos meses es la carretera de Madrid y el entorno de Valdefierro, Oliver y Miralbueno. Hoy ha sido aprobada la segunda fase del Corredor Verde, que tendrá una longitud de más de un kilómetro y que estará finalizada en dos años. La segunda fase del Corredor Verde unirá el Ebro con el Canal Imperial. Está previsto que las obras comiencen los primeros meses del próximo año y que estén finalizadas en 2010. Este espacio se transformará en un parque entre el Barrio de las Delicias y Valdefierro. Y aquí habrá además un paseo de 39 metros de ancho. Con estas obras quedarán unidos los barrios de Valdefierro, Oliver y Miralbueno. Los trabajos cambiarán más de 250.000 metros cuadrados de superficie. Se convertirán en zonas verdes y se unirán al parque lineal de más de 40 kilómetros que circunda toda la ciudad. Además, esta carretera que ven, la de Madrid, se convertirá en una vía urbana. Se trata de una obra que asumirá Zaragoza a alta velocidad y que costará 24 millones de euros, aunque esta cantidad ha sido adelantada por el Ayuntamiento. En la zona del AVE está por terminar la urbanización del entorno del portillo y el mayor problema que encuentra el consistorio es la actual situación del mercado inmobiliario. No es de los mejores momentos posibles para obtener recursos de los suelos de la zona de alta velocidad, pero habrá que ingeniárselas y buscar los métodos de gestión más adecuados para intentar garantizar y tener los recursos necesarios para continuar las obras y para pagar las deudas. Esta misma sociedad será la encargada de poner en marcha el túnel de la A68. Falta completar el interior y desde el Ayuntamiento aseguran que han insistido a Zaragoza a alta velocidad porque consideran que es una obra necesaria. Chunda Aragonesista critica que este proyecto se apruebe hoy cuando dice existía financiación para ponerlo en marcha desde el año 2007. Dice el grupo municipal que se ha tenido guardado en un cajón durante un año y medio. Además, Chunda recuerda que las obras no se pondrán en marcha hasta el próximo verano. Durante todo este tiempo hay montones de personas del sector de la construcción que se han ido al paro y que podían haber estado trabajando cientos de ellas si este proyecto se hubiese lanzado cuando se debía. Es decir, hace más de un año. O sea, es una vergüenza que este proyecto haya tardado más de un año y medio en ponerse en marcha.